señores buenas tardes bienvenidos a un segmento más de chula tv estamos hoy en la grabación de varios artistas aquí en san pedro de macorí exactamente en el barrio barrio lindo vamos a tener un contenido súper picante con todos los artistas que están en esta colaboración así que bienvenidos a chula tv mi gente buenas tardes y me encuentro en un segmento más de chula tv con la molleta mi amor para mí es un placer de verdad que igualmente estoy súper emocionada de conocerte cuéntame de este proyecto y que te trae a san pedro hoy en esta grabación me invitaron a hacer la colaboración con el experimento que es de aquí de san pedro la manta la zona soy entre otros y yo podamos a darle que a mí me encanta san pedro este es mi segundo lado favorito es porque dominican pero hemos de quinto nuevo vídeo de este nuevo proyecto porque tenemos mucho que no te escuchábamos me acomodé como mucho entonces estoy tratando de retomarle el hilo porque después que cuando tú te acomodas tanto se te va como el hilo del trabajo pero ya está volvimos la verdad que estamos en la red con mucha controversia con la pitoniza y la verdad no entiendo por qué porque para mí tú eres una morenaza señores tenemos por aquí también al regidor de san pedro de macorís hola saluda a toda la gente de tv show de la chula en la casa señores esto pasa cuando yo grabo así en vivo porque estamos en esta grabación de hoy la verdad estoy súper feliz contigo gracias por estos minutos que nos da y dile algo a tu gente de san pedro mi gente de san pedro cada vez que vengo aquí me voy más feliz de lo que viene por el trato por el apoyo gracias a ustedes por tomarse su tiempo para entrevistarme para su segmento de verdad y espero que te repita porque yo soy de ustedes porque ustedes me apoyan a mí señores una morenaza de verdad así que gracias por estos minutos que nos regalaste y esperamos que no sea la última vez recuerden que esto es chula tivi chula tivi el alguien que lo que sabe de la vaina no lo produce buenas tardes mi gente recuerda que estamos en un segmento más de chula tivi me encuentro hoy con el experimento desde su barrio barrio lindu y quiere una bulla cuéntame experimento que 3 que no traes hoy esta colaboración con todos estos artistas nosotros lo que tenemos la va pero la vibra más y cara del mundo barrio lindu y el nombre del tema que ustedes están grabando hoy pero no saca leche eso para los tigres que andan fuerte en los gimnasios las mujeres que andan y que comenzan con los grandes no sacan un esos tigres que tú ves que andan así sí sí modo cabra y no sacan ni una gotita mándale un saludo a toda tu gente de chula tivi en el canal de youtube chula tivi chula tivi chula tivi la única chula que te pone hagas fiebre estamos a ti porque fue gracias mi gente la bulla señores en este segmento me encuentro yo con el grupo paramboy de s&p m cuéntame en el día de hoy que hacían ustedes hoy en la colaboración de todos estos artistas tú sabes tenemos que apoyar el artista de nosotros el primero que está rompiendo está dando mucho contenido está hablando bien de s&p estamos dando los mejores de nosotros tu nombre wilson y el tuyo de teatro que tú puedes agregar a esto la gente invita a la gente a que lo siga a que cualquiera cosa que tenga cualquier actividad ustedes son bailarines motivados por ahora somos muy talento y somos bailarines de aquí se pm vamos a crear nuestro grupo lo paramboy de s&p y estamos activo todo el tiempo le permito a esa gente que me ayuda por favor a seguir adelante que nos apoyen todo el tiempo y arriba con el experimento amén more qué consejo tú le puedes dar a estos jóvenes que quisieran hacer como son ustedes hoy bailarines y cuál es tu nombre ok el corazón tu nombre cuánto tiempo tienes como bailarín ok cuánto tiempo tiene el grupo como en sí ok entonces despídete de la cámara de chula tv y motiva a todos estos jóvenes señores eso fueron los paramboy recuerden que ellos están ahorita mismo en grabación y tienen que ir a bailar así que sigan los todos en su cuenta de instagram lo paramboy así que ya ustedes están en su segmento más de chula tv el ángel que lo que ando aquí con el que sabe de la vaina la lo producen que fue Gracias por ver el video.